Me encanta ver a la mujer que se ha convertido. Me encanta que me pueda contar, que me cuenta todo, casi todo, creo. She's my best friend. You know, I try to, yo trato de ser su mejor amigo y también ser padre. O sea, ella tiene un equipo y una familia increíble. Entre su mamá, Garvey, Cristóbal y su papá, este servidor que está acá. Siempre nos turnamos, nos hablamos del universo de Oriana, ¿me entiendes? Y me encanta, me encanta ver a la mujer que se ha convertido. Me encanta que me pueda contar, que me cuenta todo, casi todo, creo. Pero, you know, but I love to be there for her, man. I love it, you know, I love to see her developing as a young woman. Me encanta, me encanta la etapa en la que está. Y de verdad, yo le hablo de cosas personales, de situaciones en mi relación, de cosas que estoy viviendo. Y ella me aconseja y me dice lo que piensa y me da su opinión. Hablamos de política, hablamos de todo, de todo. So, yeah, it's my home, bro.